Entonces, hoy vamos a ver la clase de histología del tejido sanguíneo. En esta clase, como ustedes podrán observar, el tejido sanguíneo se trata de un tejido conectivo especializado, ya lo habíamos comentado. Y como todo tejido conectivo especializado, está formado entonces, o está estructurado por dos grandes elementos, que son matriz extracelular y células. Lo mismo sucede aquí con la sangre, que es lo que vamos a ver. Para empezar, déjenme les comento que la sangre es un tejido conectivo tan especializado, que no está de forma sólida, o semisólida, como la gran mayoría de tejidos que tienen ustedes en su cuerpo, sino que se encuentra como un gel acuoso, capaz de circular, de moverse dentro de todo su organismo. Esa es la gran particularidad del tejido sanguíneo. Es muy especial. Y es un tejido que en un momento dado puede variar enormemente las cifras de sus diferentes elementos, más todavía que en el caso del hueso, como lo habíamos platicado, y al variar tan enormemente, tan rápidamente, puede causar una repercusión muy importante a nivel de todo su organismo. Entonces, ustedes van a manejar frecuentemente este tejido. Todos los días van a ver pacientes en los que sea necesario valorar este tejido conectivo especializado. Ustedes tienen que valorar la cantidad de células, la cantidad de electrolitos, la cantidad de proteínas, la cantidad inclusive de líquidos. ¿Sí? Porque esto va a representar un cambio mínimo en todos estos. Puede tener una repercusión enorme en el organismo de su paciente. Entonces, como ya platicábamos, es un tejido conectivo especializado, formado, como todos estos tejidos, por una matriz extracelular y por elementos formes o células, en este caso. Este tejido representa el 5 al 7% aproximadamente de su peso corporal. En promedio, ¿cuánto pesan ustedes? 47. 47, unos 70, otros ciento y tantos. Bueno, ustedes consideren, de su peso, calculen cuánto es el 5, el 7%. Y aproximadamente ese 5 al 7% de esos kilos que ustedes están cargando son sangre. De tal manera que ustedes, en promedio, tienen de aproximadamente 4.5 a 6 litros de sangre en su organismo. En promedio. ¿Sí? Obviamente puede ser menos si tienen un sangrado. ¿Estamos? Por ejemplo. Entonces, estas cantidades son variables en un momento dado, inclusive por el sexo, es decir, si son hombres o si son mujeres, por la altura, etc. ¿Cuáles son las funciones de este tejido conectivo especializado? Número uno, entrega nutrientes y oxígeno a sus demás tejidos, que se obtienen a través de la dieta y a través de su simple respiración. Pero a su vez, es capaz de transportar desechos desde los tejidos hacia otras regiones. Por ejemplo, la orina representa un ultrafiltrado de la sangre, donde se van a desechar precisamente diferentes elementos. El dióxido de carbono que se transporta de los tejidos hacia sus pulmones para ser reemplazado eventualmente por oxígeno. Además de esto, mantiene el pH. Ustedes ya vieron en bioquímica, ¿qué es el pH? Potencial de hidrógeno. Que como ustedes pueden observar, o como ustedes sabrán, las variaciones en este pH pueden producir estados de acidosis o estados de alcalinidad. ¿Sí? Esto sucede también en su cuerpo. Ustedes van a ver frecuentemente pacientes con trastornos acidóticos o con trastornos de alcalinidad. Eso que estaban ustedes viendo en bioquímica no es exclusivo para soluciones. No, eso lo van a poder ustedes transpolar hacia sus pacientes. Un paciente con un choque séptico, por ejemplo, es muy probable que por toda la actividad metabólica que está teniendo y demás, tenga una acidosis metabólica, precisamente. Ustedes pueden también tener un trastorno llamado acidosis respiratoria. Si retienen mucho CO2, por ejemplo, dejan ustedes de respirar, por X o Y razón, pueden tener alguna acidosis respiratoria. Y sucede lo contrario. También pueden tener una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria. Alcalosis metabólica, por ejemplo, en aquellos pacientes con insuficiencia renal que retienen mucho potasio y otra clase de electrolitos, pueden tener este tipo de alcalosis. O pacientes, ustedes, por ejemplo, vienen al examen nerviosos, respirando con una taquipnea y van a tener una alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, además, la sangre es capaz de regular la homeostasis de su cuerpo. ¿Cómo? ¿Regulando qué? ¿La presión osmótica o coloidosmótica? ¿De qué otra manera? Por medio de la temperatura, importantísimo. ¿Por qué otras cosas? ¿El pH mismo? ¿Qué otras cosas? ¿La coagulación? ¿Qué otras cosas? Todo, prácticamente todo. Su tejido sanguíneo es capaz de regular su temperatura. Es capaz de regular el transporte de proteínas y otras sustancias. Es capaz de regular las concentraciones de gases, como lo platicábamos. De muchas maneras, regula la homeostasis de su organismo. ¿De acuerdo? Y además transporta a los efectores del sistema inmune. ¿A qué les suena efectores del sistema inmune? Agentes. Agentes. ¿Cómo qué tipo de agentes? Dijeron ahí anticuerpos. ¿Qué otra cosa? Agentes humanos. ¿Eh? Agentes humanos. ¿Agentes qué, perdón? Humores. Humorales. Ah, humorales. Humorales. Ok, también. ¿Qué otra cosa dijeron por allá? Células. Las células del sistema inmune. Todos los leucocitos, por ejemplo. Entonces, estos efectores del sistema inmunitario son tanto células como sustancias químicas. Nos referimos a anticuerpos, citocinas, etcétera, etcétera, como esas sustancias químicas. Y las células, pues principalmente los leucocitos. Ahora, la sangre está compuesta de dos grandes elementos. El plasma, que representa la matriz extracelular de este tejido. Y los elementos o células. ¿De acuerdo? El plasma, como ya platicábamos, está compuesto de agua, de proteínas y de diferentes solutos. Los elementos formes, principalmente los dividimos en tres grandes capas. Los hematíes, también llamados eritrocitos, que ustedes conocen hasta el día de hoy como... Glóbulos blancos. Un nodo es su término más correcto, se puede utilizar. Sin embargo, su nombre correcto son hematíes o eritrocitos. Los leucocitos, que ustedes conocen hasta el día de hoy como... Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Y las plaquetas, que en sí, las plaquetas no son células. Son pedacera de células. Pero no son células como tal. ¿Estamos? Entonces, comentábamos que en una muestra sincoagular, ustedes van a encontrar esta división. Esta gran división. La matriz extracelular y las células. Quedamos que la matriz extracelular de este tejido, está compuesta por el plasma. Y fíjense que en cualquier cantidad de sangre que ustedes tomen, en cualquiera, sea un mililitro, sea medio litro, el 55% de esa muestra que ustedes obtengan, será plasma. El plasma, como ustedes podrán observar aquí, está compuesto principalmente por agua. Arriba del 90% hasta el 92% aproximadamente, es agua. El resto de los componentes son otro tipo de solutos, como proteínas y otros que ya veremos más adelante. Mientras que los elementos, formes o las células, están representadas por los eritrocitos y los leucocitos, como platicábamos. A la cantidad o al porcentaje de eritrocitos en una muestra sanguínea, es a lo que llamamos hematocrito. Por ejemplo, este hematocrito en los hombres es de un 39% a 49%. En las mujeres, de un 35% al 45%. ¿De acuerdo? Esto es una buena razón como para considerar que ustedes mujeres puedan tener un hematocrito bajo, lo cual es fácilmente confundible con algún trastorno anémico, precisamente. Entre otras cosas, ¿por qué? Por su masa, por su volumen. Ustedes, en teoría, tienen menos masa, menos volumen que el caso de un hombre, en teoría. Y además, ustedes tienen por ahí un factor muy importante que produce una disminución en esta cantidad de células, como puede ser su periodo menstrual, precisamente, o su ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Tónganlo en cuenta que ustedes tienen un sangrado relativo cada cierto tiempo, que nosotros los hombres no. Entonces, es normal que ustedes, bueno, lo ideal es que nosotros no, ustedes, pues obviamente van a tener cierta cantidad menor. No es tan grande, es algo relativo, vaya, ¿sí? Pero es así. Y los leucocitos, donde incluimos inclusive ahí a las plaquetas, aunque no forman parte de este grupo celular, representan apenas un 1% de toda esta muestra. Ustedes pueden ver cómo los elementos formes, entonces, representan un 45% en total. De ese 45%, aproximadamente el treinta y tantos va a ser representado por los eritrocitos y un 1% aproximadamente por los leucocitos. Entonces, tomen en cuenta que estos parámetros que estábamos comentando no son fijos, son variables. En la medicina no hay 0 ni 100% exclusivo, ¿sí? Hay toda una serie de porcentajes entre estos. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Sí. Perfectísimo. Es por esto que muchas veces ustedes van a ver, inclusive, cómo los parámetros de esta medición del hematocrito, que es un parámetro que ustedes pueden observar en cualquier examen de sangre llamado biometría hemática, cómo estos parámetros pueden variar de un laboratorio a otro. Inclusive, estos varían según la edad. Entonces, por el simple hecho de que ustedes se tomen un examen de sangre y este tipo de parámetros puedan salir un poquitito bajos, no significa que ustedes estén mal. Simplemente no entran dentro de los parámetros que toma en cuenta ese laboratorio. Probablemente, si se van y se hacen el mismo examen a otro laboratorio, puedan estar mejor. ¿Se comprende esto? Esto es muy arbitrario, estos parámetros de laboratorio. Ahora, hablemos sobre el plasma. El plasma, como habíamos platicado, representa el análogo de la matriz extracelular del tejido sanguíneo. Y está compuesto principalmente por agua. Fíjense, entre un 90% hasta 92%. 7 a 8% del restante de este plasma está formado por proteínas plasmáticas, de las cuales hablaremos un poquitito más adelante. Y apenas un 1 al 2% por otro tipo de solutos, como son electrolitos, desechos, como urea, creatinina, nutrientes, como la glucosa, gases, como oxígeno y dióxido de carbono, y diferentes hormonas, enzimas, etc. Ustedes van a observar esto de forma muy frecuente en su práctica hospitalaria. Esos tubitos son tubos de muestra de sangre. Específicamente para un estudio llamado biometría hemática, que frecuentemente encontrarán abreviado como BH, biometría hemática. ¿Sí? Y esta BH de lo que se va a encargar es precisamente de medir la cantidad de células que ustedes tengan. Sean eritrocitos, sean leucocitos, sean plaquetas. Por eso se llama biometría. Mide a los elementos vivos de esta muestra de sangre. Pero para esto, estos tubitos tienen un agente anticoagulante. De tal manera que esa muestra de sangre no se va a coagular y va a permanecer como sangre. Aquí arriba, de estos tubitos, ustedes podrán observar el líquido no coagulado de la sangre. ¿De acuerdo? Que es, propiamente, en este caso, que tiene fibrinógeno, plasma. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes van a manejar estas muestras muy frecuentemente. Las proteínas que vamos a encontrar en el plasma son muy abundantes, son muy diversas. Pero entre ellas vamos a encontrar a la albúmina. La albúmina, ¡ojo! Es la proteína más abundante de su sangre. Y es producida a nivel hepático. Encargada de mantener la presión coloidosmótica o presión osmótica. ¿A qué nos referimos con esta presión coloidosmótica? Es una pregunta, ¿sí? No. ¿Perdón? A la porción correcta del volumen de la sangre. Perdón, ¿no te alcanza a escuchar bien? A la porción que, bueno, al volumen correcto de la sangre. Regula el volumen de la sangre. ¿Sí? En cierta forma, ¿sí? Es la concentración de sangre y contenido físico, ¿no? Bueno, es la celula que está entre... ¿Es el equilibrio entre el volumen de la sangre? La presión coloidosmótica como tal, de lo que se encarga es de mantener a los líquidos de un compartimento dentro o fuera de él. En términos prácticos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes imagínense a la albúmina y de paso, aunque no es parte de esto, imagínense también a un electrolito, el sodio, como moléculas que siempre llevan su cantimplora. ¿Sí saben qué es eso? Su termo, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a donde vayan estos, llevarán agua. Siempre. ¿Qué sucede si la albúmina sale de las arterias y de las venas hacia los tejidos? Se va a llenar de líquido. El tejido se va a llenar de líquido. Es decir, va a haber extravasación de líquido. Extravasación, ¿por qué? Porque sale de este vaso, sale de esta arteria, sale de esta vena hacia el espacio intersticial. ¿Estamos? ¿Y eso en qué se va a traducir? En edema, no inflamación. Inflamación es algo muy diferente. ¿De acuerdo? En edema. Lo que ustedes conocen como hinchazón es edema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si tenemos una disminución en la producción de albúmina? Va a haber un descontrol entre el líquido que está dentro de la albúmina. O hay un descontrol entre los compartimentos donde se encuentra el líquido. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo? No, sí, sí va a haber. Pero nuevamente va a haber extravasación. Nuevamente, como no hay albúmina dentro del vaso, el agua va a ser muy fácil, los líquidos de la sangre va a ser muy fácil que se puedan ir hacia los tejidos. ¿Dónde se produce la albúmina? Entonces, ¿en qué condiciones podrían tener ustedes alteraciones de disminución de albúmina? Por ejemplo, en la cirrosis hepática. Ejemplo muy típico. Cirrosis hepática, donde no hay producción de albúmina, los pacientes con cirrosis regularmente hacen un edema generalizado. Tienen extravasación de líquidos en todo su cuerpo. Y esto es muy común, sobre todo en la cavidad abdominal. Estos líquidos hay que extraerlos, evidentemente. Ahora, ¿en qué otra condición la albúmina se obtiene gracias a las proteínas de la dieta? ¿En qué otra condición creen ustedes que pudiera existir una disminución en la producción de albúmina? ¿En la restricción de la dieta? En la restricción de la dieta. ¿Nos estamos refiriendo a pacientes? Desnutridos. Desnutridos. Por cualquier causa. Inclusive un paciente que está en terapia intensiva, que no tenga vía oral. Que no tenga alimentación parenteral, ni nada por el estilo. Ese paciente va a disminuir sus niveles de albúmina tremendamente. ¿Sí? Entonces va a tener un edema generalizado. ¿De acuerdo? Ahora, además de albúmina, vamos a tener otro tipo de proteínas como son las globulinas. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de globulinas. Inmunes y no inmunes. En las inmunes no nos vamos a meter gran cosa. ¿Por qué? Porque las globulinas inmunes van a representar a las inmunoglobulinas. Son parte de su sistema de defensa contra agentes extraños. Y estas inmunoglobulinas ustedes profundizarán muchísimo en su estructura y su función el próximo semestre que llevan un solo semestre de inmunología. Y las globulinas no inmunes principalmente son alfa y beta globulinas. ¿Alguien que me dé algún ejemplo de alguna globulina no inmuna? Ejemplo básico de globulina no inmune, la hemoglobina, que precisamente está formada por alfa y beta globulinas. ¿De acuerdo? Veremos su estructura más adelante. Y por último, el fibrinógeno. El fibrinógeno es una de tantas proteínas, uno de tantos factores que favorecen la coagulación. En fisiología, el próximo semestre, ustedes verán la cascada de la coagulación. Verán que para que se dé un coágulo, que se forme un coágulo, tienen que pasar una serie de procesos impresionantes. Por medio de 12 diferentes factores, para que se forme un coágulo. Y por dos vías distintas se puede formar. Ya se meterán en broncas el próximo semestre cuando vean este tipo de cuestiones, no espero que lo entiendan ahorita. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre el plasma y el suero, o suero plasmático? Precisamente el suero plasmático carece de factores de coagulación, específicamente el fibrinógeno. Ustedes podrán observar aquí un par de tubos de ensayo para diferentes tipos de muestras que, insisto, ustedes van a manejar toda su vida como médicos. Como son los tubos de muestra para biometría hemática, que quedamos que estos tienen un factor anticoagulante. De tal manera que esta sangre no se va a coagular. Y este nos ayuda, la biometría hemática, para valorar los elementos formes de la sangre. Sin embargo, si nosotros queremos estudiar otro tipo de elementos, no los elementos formes, no las células de la sangre, sino los solutos que se encuentran en el plasma, vamos a utilizar este tipo de tubito. Regularmente ustedes los van a conocer como el tubito morado y el tubito rojo, tal cual. Este tubito rojo, a diferencia de este de acá, no tiene anticoagulante. De tal manera que la muestra se va a coagular aquí en el fondo. ¿Qué es lo que se coagula? Las células. Las células. ¿Y qué queda entonces aquí arriba? Suero. El plasma. No suero. Plasma. El plasma, porque este tiene factor de coagulación. ¿Sí? De tal manera que lo que van a estudiar ustedes con este tubito son los elementos que conforman aquí al plasma. Este estudio o este tipo de laboratorial se llama química sanguínea para medir, por ejemplo, proteínas como la albúmina. Así es como se van a dar cuenta si su paciente tiene una albúmina baja. Para medir otros elementos como desechos, urea y creatinina. Para ver qué tal está la función renal de su paciente. Para medir o cuantificar otro tipo de elementos como pueden ser los, bueno, los electrolitos regularmente utilizan otro tipo de tubitos. Pero para medir diferentes elementos. ¿De acuerdo? Lípidos, colesterol, glucosa. ¿Les han hecho algún examen para medir su glucosa? Para ver que no sean diabéticos. ¿A ustedes o algún familiar? Ah, se utiliza este tubito específicamente. Entonces, estos son a grandes rasgos los componentes del plasma. Principalmente, agua. En un menor porcentaje, diferentes proteínas como las que ya platicamos. Y en un todavía menor porcentaje, otro tipo de solutos. Electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Los que se les ocurran. Substancias no proteicas o de desecho como urea, ácido úrico, creatinina, etc. Otro tipo de nutrientes como glucosa, lípidos, aminoácidos, gases como oxígeno o dióxido de carbono, evidentemente. Y hormonas o enzimas que son factores reguladores de otras funciones. Los elementos formes o las células, en este caso, de este tejido, como ya platicamos, son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Aquí voy a hacer una referencia. Esta tabla la saqué de un podcast de histología. Este doctor entonces se llama Paul Monaco, muchas gracias. Que tiene sus podcasts de histología. Y de aquí saqué esta tabla. Y vamos a ver frecuentemente en esta presentación material de uno de sus podcasts. Porque me gusta muchísimo cómo lo explica. Y aquí, en esta tabla, resume las características principales de todas estas células que se encuentran en el tejido sanguíneo. Eritrocitos, para empezar. De aquí para abajo, estamos hablando de leucocitos. Y aquí estamos hablando de las plaquetas. Nos explica la cantidad por microlitro, aproximadamente. En el caso de los eritrocitos en la mujer, fíjense, va de 3.9 hasta 5.5. Ya estamos hablando de por 10, 6 y demás. En el caso del hombre, 4.1 a 6. Esto, pues evidentemente, está en relación con lo que platicábamos de la disminución en la cantidad de estas células en el caso de las mujeres. ¿Cuánto es su vida media o cuánto tiempo duran vivos estas células en la sangre? Hasta 120 días. Aproximadamente 4 meses. Aquí, en esta tabla de los leucocitos, ustedes podrán observar a los neutrófilos, eusinófilos, vasófilos, linfocitos y monocitos. Y aquí lo pueden ustedes dividir muy fácilmente por, de aquí para arriba, perdón, cuáles son dentro, cuáles entran dentro del grupo de granulocitos, porque producen gránulos, y cuáles son agranulocitos. Esa es la cantidad, la cantidad de cada uno. Ustedes analicen esta tabla, les voy a subir esta tabla al grupo de Facebook, e inclusive, los que estén viendo el video, van a poder pausar esto para estudiar la tabla conforme así lo requieran. Vamos a ver ahorita las cantidades de cada uno y las características específicas. Esto a grandes rasgos, es una tabla igualmente que a mí me gusta mucho presentárselas. ¿Por qué? Porque estos parámetros que ustedes ven aquí, son los que principalmente van a valorar, digo, de forma principal y muy general, en un estudio llamado biometría hemática que damos. Que por cierto, para ustedes que están en la clase ahorita, e igualmente para los que están en video, les vamos a dejar una tarea. Consigan un estudio de biometría hemática. Seguramente a ustedes ya les hicieron uno. Y si no a ustedes, algún familiar, ya le hicieron alguna vez en su vida un estudio de biometría hemática. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner a analizar punto por punto para que ustedes aprendan a interpretar una biometría hemática. ¿Sí? En la mujer de 35 a 45 por ciento. Son, insisto, promedios aproximados. ¿Sí? La cantidad, no en porcentaje, sino cantidad como tal de eritrocitos por milímetro cúbico, varía en estas proporciones. Y por último, la hemoglobina no es lo mismo la cantidad o el porcentaje de eritrocitos a la cantidad de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que viaja dentro de los eritrocitos, pero sus eritrocitos pueden tener poca o mucha hemoglobina. De tal manera que la hemoglobina la medimos en gramos por decilitro prácticamente y va, en el caso de los hombres, desde 13 hasta 18 gramos por decilitro en las mujeres de 12 a 16. Díganme un ejemplo, un ejemplo donde pueden encontrar los eritrocitos o el hematócrito o la hemoglobina disminuida. Sin duda alguna, anemia. Como les platicaba, actualmente yo considero que es bastante raro ver a un paciente con anemia por simple desnutrición. Pueden ustedes encontrar cuadros de anemia sin duda alguna. Por ejemplo, anemia, y van a ver ustedes eventualmente que anemia hay muchísimos tipos. Por ejemplo, anemia por hipovolemia. En un sangrado. Un paciente que tiene algún accidente o algo por el estilo y tiene un sangrado mayor. Obviamente ese paciente perdió una gran cantidad de sangre. Entonces, estos parámetros se van a ver disminuidos, sin duda alguna. O un paciente que tiene un cuadro de anemia hemolítica. Es decir, los glóbulos, los eritrocitos, perdón, se destruyen por alguna razón, como veremos más adelante. Van a encontrar cantidades disminuidas de estos parámetros. Por ejemplo, una anemia ferropénica. Esa es regularmente la anemia que se considera por desnutrición. Porque no comen suficiente hierro. ¿Y dónde lo encuentran? En las, ¿cómo, perdón, dijiste? En las cosas verdes. En las cosas verdes. Bueno, por ejemplo, en la lechuga, en las acelgas, hasta los mismos frijoles, habas, tienen hierro. ¿Sí? Ahora, ¿saben ustedes que también pueden encontrar niveles elevados de estas células y de la hemoglobina? ¿No lo sabían? Bueno, unos sí, otros no. ¿Y por qué podrían encontrar, o en qué condiciones podrían encontrar niveles altos de eritrocitos y hemoglobina? ¿Perdón? ¿Obesidad? Obesidad, se puede relacionar, pero no es que la obesidad cause esto. ¿Los eritrocitos en la leucemia están muy peor? No, de hecho, eso es en los leucocitos, más bien, no los eritrocitos. ¿Cuál es la función de los eritrocitos? Transporte de oxígeno. ¿En qué condiciones creen ustedes que necesiten más eritrocitos, que su cuerpo forme más eritrocitos? Por ejemplo, en los atletas. ¿Han escuchado, ahorita que estuvo muy de moda, los ciclistas, con este Lance Armstrong, que, entre otras cosas, los ciclistas suelen inyectarse una hormona llamada eritropoyetina, que favorece la producción de eritrocitos? ¿Van a encontrar eritrocitos altos en esos pacientes? ¿En qué otros pacientes creen ustedes que no sean atletas, como ustedes probablemente, que puedan encontrar niveles elevados de eritrocitos? En un paciente asmático o en algún paciente con trastornos respiratorios, ¿como qué otros? ¿Cómo? Fumadores crónicos, típico que presenten niveles elevados de eritrocitos. E inclusive pacientes que ni sean atletas, ni fumen, ni tengan trastornos respiratorios, como tal. ¿No puede ser cuando hay perfección? No, porque eso es algo agudo, como tal. Pero, ¿saben ustedes que no va a ser la misma cantidad de eritrocitos si ustedes se toman una biometría hemática aquí, a que si se la toman alguien en Toluca, por ejemplo? Por la altura del nivel del mar. Si precisamente a mayor altura sobre el nivel del mar, hay menor presión o menor concentración de oxígeno, sus eritrocitos se reproducen para tratar de tomar la mayor cantidad posible de oxígeno. Entonces, vean cómo todas estas situaciones pueden variar. Y no nada más por el hecho de que esté un poquitito elevado o un poquitito bajo, significa que estén mal. Hay que tomar en consideración muchísimos factores. Y no todo se resuelve con inyecciones de hierro. Porque luego los ven con anemia y, órale, inyectate hierro. Y, ¡ay, cómo duele esa cosa! ¿Sí? Y no todo se tiene que manejar de esa manera, muchachos. Hay que tomar en cuenta muchísimas consideraciones. La medicina no son recetas de cocina. Hay que pensar todas las variables que podemos tener en un paciente. Ahora, white blood cells, leucocitos, glóbulos blancos, como los conocen ustedes. Estos, ustedes van a encontrar en este estudio, en esta biometría hemática, todo el diferencial de los leucocitos. ¿Y a qué me refiero con diferencial? Leucocitos, en general, estamos agrupando a todos. Leucocitos, sean o no sean granulocitos. Aquí, la cantidad total de estos leucocitos regularmente puede variar entre estos rangos. Estos. 4.500 a 11.000 por milímetro cúbico. Sin embargo, en este estudio que ustedes van a observar y que vamos a analizar más adelante, van a ver el diferencial de leucocitos. ¿Cuánto porcentaje es de neutrófilos? ¿Cuánto es de eosinófilos? ¿Cuánto es de vasófilos? Etcétera, etcétera. Y para esto les sugiero que vean también la tabla que les estaba comentando. Para que más o menos se ubiquen el porcentaje de estas células dentro de los leucocitos. Estos pueden aumentar exponencialmente su cantidad. ¿En qué casos? ¿Perdón? Por ejemplo, leucemia. Lo que platicaban o lo que preguntaban hace rato. ¿Sí? Porque la leucemia es un cáncer de este tipo de células donde hay una producción exagerada. Y esto no les va a conferir en realidad mayor inmunidad. Porque los leucocitos nos defienden, ¿verdad? Desgraciadamente en este caso no. Los leucocitos son inmaduros. Entonces no tienen esta actividad. ¿En qué otro tipo de casos van a encontrar leucocitos elevados? Infecciones. Infecciones. En las infecciones agudas o crónicas, dependiendo de qué tipo de infección, pueden encontrar niveles elevados de neutrófilos o inclusive de otro tipo de células llamadas linfocitos. Aquí les ponen esta tabla que van desde niveles de 20 a 40 mil. En realidad no tiene que ser tan elevado. Con que sobrepasen de 10, 11 mil, ya podríamos considerar que un paciente tiene una infección aguda. ¿De acuerdo? Mencionaban enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes no necesariamente tienen que estar elevados. En las enfermedades autoinmunes sobre todo lo que va a suceder es que están confundidos. Y los químicos que producen estas células, citocinas, inmunoglobulinas y demás, van a atacar a tu cuerpo. Pero no necesariamente tienen que estar elevados. Y las plaquetas, por último, son, como comentábamos, no son células. Son pedazos de otras células que van a producir coágulos mientras estén en estos parámetros. A todos sus... bueno, ¿a quién han operado aquí? Si no los han operado a ustedes y han operado a algún familiar, les tuvieron que haber pedido este examen para valorar sus niveles de plaquetas. ¿Qué sucede si sus plaquetas están bajas? No, no va a coagular. ¡Vay! Se suspende la cirugía. No lo vamos a operar. ¿Por qué? Porque no va a coagular y por ende va a tener un sangrado muy importante. Cuando vimos tejido conjuntivo, yo les platiqué acerca de ciertos medicamentos que pueden disminuir, no tanto la cantidad de plaquetas, sino su agregación. La aspirina, por ejemplo. No disminuye la cantidad, sino su agregación. La formación de coágulos. Por otra vía, ¿se fijan? Perfecto. Hablemos de los eritrocitos. Ya dejando de lado las generalidades de las células, hablemos de los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos son, para empezar, las principales células de su tejido sanguíneo. Son las más abundantes de su sangre. Es por eso que su sangre tiene esta particularidad de esta coloración. Son células transportadoras de oxígeno. Y como ustedes podrán observar en esta imagen, tienen una forma de disco bicóncavo. ¿Y a qué nos referimos con una forma de disco bicóncavo? Por así decirlo, tienen una doble concavidad. Si los vemos de lado, los vamos a ver algo similar a esto. Con una doble concavidad. Y esta doble concavidad les va a dar la particularidad de que maximiza la superficie de contacto. Esta forma, entonces, les va a dar esta particularidad de que maximiza el área de la membrana. ¿Se acuerdan del epitelio? Había algo en la región apical del epitelio que maximizaba el área de la membrana también. ¿Los qué? No. Las microvelocidades. Muy bien. Pues hagan de cuenta que esto funciona de forma similar. Aunque no hay microvelocidades aquí, esta simple curvatura que adoptan a este nivel estos eritrocitos, maximizan su área de superficie. ¿De acuerdo? El tamaño de los eritrocitos va desde 7.8 por 2.6 por 0.8 micrómetros. Su estructura o la estructura de su membrana los hace altamente deformables y elásticos. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos tienen que pasar a través de vasos sanguíneos que pueden ser de un diámetro muy grande o de un diámetro extremadamente pequeño. Ya veremos en histología cardiovascular cómo clasificamos a estas arterias y venas. Pero estos tienen que tener esa capacidad de deformarse para atravesar espacios muy pequeños. Si esta particularidad, si esta característica se pierde y no son elásticos y deformables, al pasar por vasos de pequeño calibre, estos van a desintegrarse. Los eritrocitos. ¿Se comprende esto? Muy bien. Subida media, como ya platicábamos, es de 120 días. 90% de ellos son eliminados para ser reciclados sus componentes en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. 10% van a ser eliminados de manera intravascular. Su estructura de disco bicóncavo, como ustedes pueden observar aquí, es mantenida por las proteínas de membrana. Que como ya platicábamos, como toda célula, tienen proteínas integrales y periféricas. Las integrales, ¿qué característica tenían? Atraviesan por completo la membrana. ¿Y las periféricas? De un lado y de las periféricas. Y aquí tienen ustedes a estos eritrocitos. Los ven ustedes y parecen hasta Froot Loops, ¿cierto? Son estas células cóncavas en ambos extremos, en ambas caras. ¿De acuerdo? Si analizamos la estructura de su membrana, como ya platicábamos, vamos a encontrar proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son, para empezar, una llamada glucoforina C. Fíjense cómo esta glucoforina C se une al citoesqueleto formado por estos filamentos de su membrana. Otra proteína integral es la banda 3. La banda 3 se une a otra proteína periférica, la anquirina, para que se fije también al citoesqueleto, a los filamentos. Las proteínas periféricas, como estas que tenemos aquí, son la anquirina, que ya platicábamos, esta que les dibujan aquí de color verde, la banda 4.2, que se une a los filamentos que forman el citoesqueleto de la célula. Y otras proteínas periféricas son la espectrina, la actina, la banda 4.1, la ducina, la banda 4.9 y la tropomiocina. ¿Qué es lo importante de esto? Comprender que las proteínas integrales van a ayudar a fijar a todas las demás proteínas periféricas y a este citoesqueleto para que esta célula tenga esta forma de disco bicóncavo. Yo les explicaba cómo, cuando hablamos de la contracción muscular, la contracción de la unidad estructural y funcional de la miofibrilla, el sarcómero, producía una contracción hacia el centro. Les puse como ejemplo que si ustedes se imaginan que van a un gimnasio o van y hacen un ejercicio que se llama curl de bíceps con poleas y hacen este movimiento, lo que van a hacer es acercar dos poleas hacia el centro. Imagínense ustedes que aquí a nivel, vamos a hacer esto un poquito más grande, dentro de su eritrocito, lo que hace esta forma bicóncava es precisamente la tensión que se ejerce aquí a nivel de las proteínas del citoesqueleto que se tensan para acercar estos dos extremos en este sentido y darle esta forma bicóncava a la célula. Esto para que aumente su superficie y al aumentar su superficie va a poder retener evidentemente mayor cantidad de oxígeno esta célula. Esta es una imagen de microscopía electrónica precisamente de esos filamentos y esas proteínas en la membrana de un eritrocito. Aquí obviamente no están viendo la forma de disco bicóncavo porque estamos analizando un pedazo de membrana. Esto es importante para determinar el por qué existen alteraciones o patologías llamadas anemias hemolíticas. Porque estas anemias hemolíticas precisamente se van a dar por la destrucción de eritrocitos. ¿Y por qué pudiera suceder esto? Por la mutación en cualquiera de estas proteínas. Las proteínas que más comúnmente se afectan y por ende afectan la forma de la célula son la alfa espectrina y la anquirina. Lo que va a dar como resultado patologías como esferocitosis hereditaria. ¿Qué característica le ven a estos eritrocitos comparados con los que hemos visto anteriormente? No tienen esa forma de disco bicóncavo, ¿verdad? Se ven discretamente redondeadas, cilíndricas. Y aquí lo pueden observar todavía mejor. Fíjense, un eritrocito completamente esférico. Es por eso que se llama esferocitosis. En comparación con un eritrocito con su forma de disco bicóncavo. ¿Y aquí cómo ven a estos eritrocitos? Hay unos sí con forma de disco bicóncavo, pero otros... Alargados. Alargados, ¿con forma de qué? Uno de plato. Unos dicen gajo de papa, mandarina, plato, media luna, ¿qué? Sanguijuela, plátano, si ustedes quieren, lo que sea. Anemia falsiforme. ¿Qué va a suceder con estos eritrocitos cuando quieran pasar por vasos de pequeño equilibrio? Se van a desintegrar. No son elásticos, se van a desintegrar. ¿Sí? O, inclusive, ¿estos son capaces de transportar la misma cantidad de hemoglobina? No. Ustedes podrían contabilizar la misma cantidad de eritrocitos. ¿Sí? Si es que se encuentran a lo mejor de esta forma. Pero va a haber poca hemoglobina en sus eritrocitos. ¿Por qué? Porque no puede ser transportada por ellos. Entonces, fíjense que no todo es la cantidad de eritrocitos. No todo es la cantidad de hemoglobina. Son cosas diferentes. Ahora, vamos a hablar de algo bastante interesante. Para lo que espero que... El tipo sanguíneo. El tipo sanguíneo es algo que ustedes van a manejar igualmente de forma habitual. Y que es una interrogante básica en cualquier historia clínica que ustedes realicen eventualmente. Que ya aprenderán cómo hacer historias clínicas. Todos sus eritrocitos tienen antígenos de superficie. Es decir, moléculas marcadoras que de lo que se encargan es de señalizar a los eritrocitos. Los antígenos de superficie es a lo que llamamos antígeno tipo A. Antígeno tipo B. Tipo AB. De tal manera que ustedes pueden tener diferentes tipos de sangre. ¿Quién aquí tiene un tipo de sangre O? Y no metamos ahorita lo de positivo o negativo. Tipo O, simplemente. Ok. ¿Quién aquí tiene tipo de sangre A? ¿Quién aquí tiene tipo de sangre B? ¿Y quién aquí tiene tipo de sangre AB? Oh, rarísimo, muy bien. Qué bueno que hay alguien. Ahí les voy a comentar lo siguiente. Estos tipos o grupos sanguíneos se determinan por los antígenos de superficie que se encuentren en estos eritrocitos. Sus eritrocitos pueden tener antígenos de superficie A. Lo que hará a su tipo de sangre o grupo sanguíneo A. Pueden tener antígenos de superficie B. Lo que hará que su grupo sanguíneo sea tipo B. O pueden tener ambos A y B. Antígenos de superficie tipo A y tipo B. Lo que hará que su grupo sanguíneo sea AB. ¿O qué creen? Pueden tener ninguno de los dos. Lo que hará a su tipo sanguíneo O. O relacionado por el cero. Porque no tienen ni antígeno A ni antígeno B. ¿Se comprende? Fíjense ustedes. La frecuencia con la que esto se presenta. No solamente en la población de Estados Unidos. Como viene en esta tabla del mismo doctor Paul Bonaco. Sino que esto sucede a nivel mundial. El tipo O es el más común de todos. ¿Cuántos de aquí tenían un grupo sanguíneo tipo O? La gran mayoría. Muy común. Comunes. Tipo A. Es el segundo más común. Tipo B. No es tan frecuente. Y tipo AB en realidad es raro. Raro. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la cuestión aquí? Para esto, en un momento dado. Ustedes van a transfundir pacientes. Es importante que ustedes conozcan los grupos sanguíneos. Gracias a que, según la presencia de antígenos, ustedes van a poder definir si un paciente puede o no puede recibir X tipo o grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Paciente que tiene un grupo de sangre A, puede donarle a los pacientes que tengan grupo sanguíneo A. Pero también puede donarle a los pacientes que tengan grupo sanguíneo A, B. No hay ningún problema. ¿Sí? Paciente que tenga un grupo sanguíneo B, le puede donar solamente a los pacientes que tengan grupo sanguíneo B o AB. No hay problema. Pacientes con grupo sanguíneo AB, única y exclusivamente le pueden donar a pacientes con tipo AB. Y pacientes que tengan un grupo sanguíneo O, le pueden dar a cualquiera. Le pueden dar su sangre a cualquier persona. ¿Sí? A cualquiera que tenga antígenos de superficie A, AB o B únicamente. ¿Qué significa esto? ¿O por qué se da esto? ¿Qué sucede si yo tengo un grupo sanguíneo, por ejemplo, AB, y le dono sangre a su compañero que tiene grupo sanguíneo A? Pues es que no va a ser compatible con el B. ¿Por qué no va a ser compatible? Porque su compañero no tiene antígenos de superficie tipo B. Y al no tener antígenos de superficie tipo B, sus células van a reconocer a las células que yo le estoy donando como algo extraño. Y las van a eliminar. Anemia hemolítica. ¿Qué sucede si yo o cualquiera de ustedes con tipo de sangre B, por ejemplo, le donan a un paciente con un grupo sanguíneo O? Ese paciente no tiene ningún antígeno de superficie. Va a atacar esas células sanguíneas. ¿Pero qué sucede si un paciente con un grupo sanguíneo tipo O le dona sangre a un paciente con AB, por ejemplo? Pues no tiene ningún tipo sanguíneo. Como no tiene ningún antígeno de superficie, no va a haber ningún problema. Sus células no están viendo algún cuerpo extraño. No hay problema. ¿Se comprende esto? Es por eso que los pacientes con grupo sanguíneo tipo O le pueden donar a cualquiera, a cualquiera. Pero ¿qué sucede si un paciente con tipo de sangre A, AB o B le dona sangre a un paciente con grupo sanguíneo tipo O? Como él no tiene antígenos de superficie, todo lo que le caiga lo va a reconocer como extraño y lo va a eliminar. Además de estos grupos sanguíneos, ustedes van a tener otro tipo de antígenos o moléculas de señalización en la superficie de sus eritrocitos llamados RH, derivados del acrónimo homorrecius. Que estos pueden o no pueden tenerlos. De tal manera que ustedes van a representarlo o decirlo, según su grupo sanguíneo, si es, no sé, A, AB o yo qué sé, positivo o negativo. Y es otro factor que hay que tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de mecanismos como son las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque pueden ser evidentemente incompatibles. De tal manera que si ustedes se fijan, ¿cuál es el donador universal? O. ¿Qué? ¿Y qué pasa si ustedes le pasan un antígeno positivo a un paciente que no tiene ese RH? No es el O positivo. El O negativo es el donador universal. Porque como no tiene ningún tipo de antígeno, cualquier grupo sanguíneo lo puede recibir. Cualquiera. ¿Ya ven? Ya con eso ya me mataron a su paciente. La hemoglobina es la proteína encargada del transporte de oxígeno y a su vez del transporte de cierta cantidad de dióxido de carbono. Esta ejerce igualmente, al igual que las proteínas de membrana, cierto papel estructural en los eritrocitos. Y consiste en un tetrámero de cadenas proteicas. Tetrámero, recuerden, dímero, dos. Tetrámero, pues evidentemente cuatro. Ustedes van a tener que una molécula de hemoglobina está formada por cuatro proteínas de alfa y beta globulinas. Las globulinas no inmunes que comentábamos en diapositivas pasadas. Que a estas se les fija hierro para que ahí se fije el oxígeno. ¿Cómo se va a formar la hemoglobina? Es algo que debieron de haber visto o van a ver en bioquímica. No pretendo que lo entiendan todavía al 100% si es que no lo han visto. Ahora vamos con los leucocitos. Los leucocitos es a lo que conocen como glóbulos blancos o son las células blancas de su tejido sanguíneo. Que tienen una función inmunitaria y algunas de ellas tienen la capacidad de fagocitar. Como ya lo comentamos al principio de la clase, los podemos dividir en dos grandes grupos. Según o no la presencia de gránulos. En granulocitos o agranulocitos. Ambos tipos, a final de cuentas, pueden poseer cierta cantidad de gránulos lisosómicos o gránulos inespecíficos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los que se encuentran dentro del grupo de los granulocitos tienen gránulos específicos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estos. Pero a final de cuentas los gránulos inespecíficos son lisosomas. Como cualquier otra célula la pueden tener, cualquiera. La diferencia entre los agranulocitos y granulocitos es la presencia de gránulos específicos. Que ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí ustedes en esta laminilla podrán observar prácticamente cómo se ven los leucocitos en comparación con los eritrocitos. Para empezar los eritrocitos son muchísimo más abundantes. Y los leucocitos, como ustedes pueden observar, son células más grandes en donde podemos encontrar una cantidad en su citoplasma muy variada, los núcleos de formas muy variadas y la presencia de gránulos o no. Esto, las características entre sus núcleos, la presencia de gránulos, la cantidad de su citoplasma o el tamaño de su núcleo, es lo que nos va a ayudar a diferenciarlos en una laminilla unos de otros. Los granulocitos, como ya comentaban, son los vasófilos, neutrófilos y eusinófilos. Mientras que los agranulocitos son linfocitos y monocitos. Recuerden que todos tienen gránulos inespecíficos, es decir, lisosómicos, lisosomas. Pero los granulocitos tienen gránulos muy específicos para actuar contra agentes extraños. Para empezar, hablemos de los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de todos. Representan un 60 al 70% de toda su cantidad de leucocitos. Habíamos platicado que la cantidad normal de leucocitos va de 4.500 a 11.000 por milímetro cúbico. Pues el 60 al 70% de estos serán neutrófilos. Tienen un tamaño de 10 a 12 micrómetros, carecen de una tensión específica. Por eso se llaman neutrófilos. Porque tienen una tensión, como ustedes pueden observar en su citoplasma, neutra. Es decir, completamente blanca, por así decirlo. Poseen, y esta es una característica típica, un núcleo multilobulado. Y que puede presentar diferentes formas. Fíjense, todos los lóbulos que pueden presentar estos neutrófilos. Por eso, a estos neutrófilos se les clasifica también dentro de un grupo llamado polimorfonucleares. Sus núcleos tienen formas muy diversas. Representan la primera línea de defensa de sus leucocitos, de su sistema inmune. Son las primeras células que se dirigen a atacar algún antígeno. Y tienen tres tipos de gránulos. Específicos, azurofílicos o azurofilos y terciarios. Los gránulos específicos contienen colagenasa tipo 4. Y además péptidos antimicrobianos. ¿De qué se van a encargar estos? De atacar precisamente fibras de colágeno en los tejidos. Entonces, estos tienen cierta toxicidad hacia los tejidos. Y péptidos antimicrobianos para atacar precisamente otros microorganismos. Gránulos azurofilos o azurofílicos que son delisosomas, delisocimas, perdón. Mieloperoxidasa, defencinas. Y gránulos terciarios que son metaloproteinazas. Ustedes han visto inclusive el resultado de la liberación de estos gránulos y del ataque de bacterias por parte de los neutrófilos. Lo han visto más de alguna vez. Porque más de alguna vez ustedes han tenido algún proceso infeccioso donde generen pus. Que la pus precisamente es una sustancia acuosa gelatinosa producto de la liquefacción del tejido por medio de estos gránulos específicos y de las bacterias. Además de la muerte de estos neutrófilos. ¿De acuerdo? Entonces podemos dar a entender que precisamente estos neutrófilos van a originar este tipo de sustancia, la pus. En reacciones o en infecciones agudas sobre todo. Son células móviles y como ya les platicaba, representan la primera línea de defensa de su sistema inmune. Tienen la capacidad de fagocitar microorganismos. Y como ya les comentaba, forman la pus. Estas a su vez funcionan como células presentadoras de antígeno. Ya lo habíamos platicado. Estas células presentadoras de antígeno fagocitan algún antimicrobiano. Algún microbiano, perdón. Algún microorganismo. Lo degeneran y presentan parte de las moléculas de este antígeno en su membrana a otras células. Para que otras células sean capaces de actuar contra los demás antígenos que produjeron alguna lesión. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Funcionan como células presentadoras de antígeno. Y pues bueno, ya veremos que se encargan de presentar este tipo de antígenos por medio del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Todavía no lo vemos. No espero que lo comprendan. Lo veremos en sistema linfático. Y aquí lo tenemos. Así vemos a un neutrófilo. Fíjense sus características, su tensión, el de su citoplasma, una tensión neutra. Por eso se llaman neutrófilos. No es tan acidófila como en el caso, por ejemplo, del tejido de los eritrocitos, tal vez. Entonces, fíjense en la forma de su núcleo, multilobulado y con múltiples formas, típico de los neutrófilos. Estos tienen la capacidad de viajar del torrente sanguíneo hacia los tejidos conectivos, que es donde van a llevar su acción. Donde van a liberar sus gránulos, por medio de diferentes mecanismos químicos, que ahorita no voy a profundizar mucho. Esto lo verán en inmunología y en patología. Y como les comentaba, son capaces de fagocitar a estos microorganismos para presentar algunos de sus componentes en la membrana, en su membrana, y presentarlos a otro tipo de células efectoras. Los eusinófilos se llaman precisamente eusinófilos porque tienen una tensión muy eusinófila, justamente. Tienen un núcleo bilobulado, dos lóbulos, y representan del 2 al 4% apenas de los leucocitos. Estos, al igual que los neutrófilos, están dentro del grupo de los granulocitos porque tienen gránulos específicos. Y gránulos azurófilos, que contienen lisocimas, como platicábamos. Estos gránulos se van a liberar en reacciones alérgicas, reacciones parasitarias e inflamación crónica. Fíjense, entonces, aquí en la tensión de estos, vean la cantidad de gránulos que estos tienen a este nivel. ¿Los alcanzan a ver? Y sus núcleos bilobulados, diferente al núcleo del neutrófilo, que puede ser multilobulado y con formas muy variadas. Diferente también su tinción. Estos los van a encontrar ustedes elevados en reacciones alérgicas. Por ejemplo, nosotros como torrinos vemos frecuentemente reacciones alérgicas a nivel de las vías respiratorias. Si yo tomo un barrido de su moco, de su nariz, por ejemplo, y ustedes tienen alguna reacción alérgica, y lo analizamos al microscopio, vamos a encontrar eucinófilos, precisamente. Y eso es una forma en que a nosotros nos ayuda a diagnosticar esta reacción alérgica. ¿De acuerdo? Aquí ven, a la célula, con su gran cantidad de gránulos, su núcleo bilobulado. Aquí ustedes podrán observar, inclusive, la diferencia entre un neutrófilo y un eucinófilo. Los vasófilos tienen estos, a diferencia del eucinófilo, una tensión muy vasófila, es decir, muy... Muy oscura, muy azul, ¿sí? Son los leucocitos menos abundantes de todos, entre 1.5 y un 1%. Muchos consideran que los vasófilos son en realidad mastocitos. ¿De acuerdo? Son análogos a los mastocitos, solamente que estos se encuentran dentro de los vasos, dentro de las arterias y venas, como tal. Los mastocitos se encuentran en el tejido conectivo. Recuerden de las células errantes y las células residentes del tejido conectivo. Estos los vamos a encontrar en reacciones alérgicas atópicas, ya que liberan histamina. Que la histamina es un factor alérgico que se encarga de la apertura o la dilatación de los vasos sanguíneos para que los neutrófilos puedan salir del torrente sanguíneo hacia el tejido conectivo y para que se dé la liberación de líquidos. Entonces, insistimos con las alergias. ¿Qué tipo de medicamentos toman ustedes cuando tienen una alergia? Antihistamínicos, precisamente, para evitar la liberación de histamina. Prostaglandinas, que ya platicamos también en el tejido conectivo, y los tromboxales. Y vean, analicen aquí, compárenlo con un neutrófilo. Nuevamente, el neutrófilo multilobulado. Y aquí tienen ustedes al vasófilo. El vasófilo, una tensión, como ustedes pueden observar, muy vasófila, y todos los gránulos que contiene. Los gránulos del neutrófilo son los que le confieren esta tensión neutra, precisamente. Y aquí tenemos otra célula, otro leucocito diferente. En este caso es un linfocito, que ya veremos. Entonces, veamos a los linfocitos. Los linfocitos son las principales células del sistema linfático e inmunitario en general. Ya que, como veremos, tendremos una sola clase de sistema linfático, en la que nos llevamos dos o tres clases, aproximadamente. Son, tienen acciones muy diversas, muy diversas. Estos pueden vivir, inclusive, hasta años, estas células. ¿Sí? Y representan el 30% del conteo leucocitario. ¿Cuántos tipos de linfocitos tenemos? También muy variados. Linfocitos T, B, Natural Killer, etcétera, etcétera. Y ya veremos una clase específica de ellos. Aquí lo importante que podríamos resaltar es la tensión vasófila de su núcleo y su núcleo, que es muy abundante en relación al citoplasma. Nuevamente, aquí podemos observar un linfocito y aquí a otro. ¿Cómo podemos distinguir un linfocito B de un linfocito T? Sobre todo por sus marcadores de membrana, que ya veremos en la clase de histología del sistema linfático. Los monocitos son las células más grandes de su tejido sanguíneo. De todo el tejido sanguíneo estoy hablando. Son las células de mayor tamaño. ¿Sí? Son precursores de otro tipo de células del sistema fagocítico mononuclear. Los macrófagos, los osteoclastos, etcétera. Que recuerden ustedes que los macrófagos pueden tener nombres diferentes según el tejido donde se encuentren. Células de Kuffer, de Langerhans, de polvo, etcétera. Y, pues bueno, es una de tantas células presentadoras de antígeno por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Insisto, eso ya lo veremos más adelante. Fíjense que es muy fácil identificarlas simplemente por su tamaño. Vean un monocito comparado con un eutrófilo. Es de mayor tamaño precisamente este monocito. Otra característica que pueden tener estos es su núcleo en forma de riñón. En forma de aba. Esta tabla igualmente les va a ayudar a poder distinguir cuándo se incrementan los neutrófilos, cuándo los linfocitos, cuándo los eusinófilos y cuándo disminuye su cantidad. Estos incrementan los neutrófilos en infecciones agudas bacterianas, por ejemplo, en leucemias o en periodos de estrés. Y nos estamos refiriendo a estrés metabólico, sobre todo. Disminuyen cuando hay alteraciones a nivel de la médula ósea, etcétera. Los linfocitos, sobre todo, los vamos a encontrar en infecciones no agudas, sino crónicas. Además de infecciones virales. La mononucleosis, a final de cuentas, es un tipo de infección viral y en leucemias linfocíticas. Y los eusinófilos, como ya platicábamos, en alergias o infecciones parasitarias. Ahí tenemos nuevamente, ustedes podrán observar entonces, a un monocito, polimorfos nucleares o neutrófilos. Aquí tenemos a un eusinófilo, vasófilo y linfocito. Por las características de sus núcleos, de su citoplasma, de sus gránulos, su tamaño, etcétera. Por último, veamos las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos. Aquí les ponemos que son células pequeñas. Son en realidad muy, muy pequeñas. Si se fijan ustedes, hasta más pequeñas que los eritrocitos. Pero en realidad se pueden considerar como fragmentos de células. Que tienen una vida media de 10 días aproximadamente. Su estructura se divide en cuatro zonas diferentes, como ustedes podrán observar aquí. Zona periférica, zona estructural, zona de organelos y zona membranosa. Estos, ¿qué utilidad o qué función tienen el mantenimiento de la hemostasia mediante la formación de coágulos? Provienen de una célula de gran tamaño llamada megacariocito. Que el megacariocito se fragmenta, se desprende de su citoplasma y se fragmenta para formar a estos trombocitos o plaquetas. Aquí tenemos, por ejemplo, un megacariocito. Y si lo vemos de esta manera, aquí vamos a encontrar estos fragmentos de megacariocitos. Que estas son las plaquetas. Compárenlas en tamaño o en relación con un eritrocito. De muchísimo menor tamaño. Y ahora comparen su tamaño en relación con un neutrófilo. Pues evidentemente todavía muchísimo de menor tamaño. Médula ósea. La médula ósea se encuentra dentro de la cavidad de los huesos. Y específicamente dentro de los huesos largos. Donde van a encontrar médula ósea roja. Que es activa para la formación de sangre por medio de un proceso llamado hematopoyesis. Y médula amarilla, que se trata de tejido graso, inactiva. La médula ósea consiste de cordones de células hematopoyéticas. Y los vasos, llamados sinusoides, van a rodear a estos cordones celulares. Ustedes pueden observar aquí precisamente los sinusoides entre todos estos cordones celulares. Que van a formar eventualmente todas las células de su tejido sanguíneo.